Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el otro día investigamos el cáncer y a mí me gusta mucho la astronomía de eso vamos a hacer la charla el viernes, este viernes o el otro que va a venir mi amigo Pablo Aragón, ya voy a aprovechar en el vídeo, a lo menos a ustedes nos interesa pero yo voy a enseñar algunas fotos que ha hecho él nosotros tenemos dos telescopios, veis aquí está la charla que yo la puse aquí está Pablo pero tiene imágenes, vale, aquí estoy yo con él, los alumnos estas fotos son, estas no son suyas no tiene foto, esta sí, ve tú esta foto la ha hecho él entonces va a dar una charla, va a enseñar fotos y va a explicar un poco, también tiene un pedrolo de un kilo, de un meteorito pedazos de... que yo no sé si toca en muchos meteoritos, pero vamos a lo que iba otra forma de investigar pues vamos a clasificar galaxias hay gente que dice que no hay que estudiar el espacio y que solucionar los problemas que tenemos aquí yo le digo a esa gente que bueno, que hay mucha gente que se dedica a hacer cosas que no son necesarias y no se le dice nada, por ejemplo por ejemplo, Mark Zuckerberg, que tiene no sé cuántos jets privados, coches y eso, nadie le dice nada Cristiano Ronaldo, que nadie le dice, oye, dedica tu dinero a la investigación y así muchísima gente rica que no... entonces cuando esa gente ponga su parte, pues yo pongo mi parte, mi parte es usar mi inteligencia para descubrir para analizar, para aprender, esa es mi parte si alguien dice que la investigación aeroespacial no sirve de nada, se tiene que mirar los pies, a ver los pies que tenéis por ahí ¿sabéis? ¿qué tipo de calzado lleváis? tenis, tenis, tenis tenis, bueno, pues los tenis son un resultado directo de la investigación aeroespacial cuando estaban preparando los trajes para los astronautas tenían que buscar un calzado ligero flexible y estanco, que no entrará nada lo inventaron y luego vieron que estaba muy chulo y empezaron a venderle mira, todo el mundo lleva tenis entonces un resultado directo de la investigación espacial si a alguien no le interesa pues existe, que no quiere hacerlo que prefiere meterse en Instagram a berrirse de gente tirándose agua por encima, aunque sea antiguo es libre pero así se aprende eh, comenzar ¿esto qué es? pone, pocas personas han visto lo que usted está a punto de presenciar os explico esto no hay que no voy a seguir ni el tutorial esto tampoco hay que darle muchas vueltas estas son fotos de los y yo de los telescopios espaciales espaciales hay algún telescopio en el espacio y lo que lo que hacen es un montón de fotos y hacen tantas que no se pueden clasificar entonces la dan a la gente y la gente la va clasificando y luego se mete a una IA cuando vayamos las IA veréis cómo funciona y a las IA cuando tú le metes 200.000 fotos ella aprende cómo clasificar las estrellas pero primero necesita que alguien humano las clasifique porque los humanos somos mucho mejores que los ordenadores para clasificar igual que el cáncer es reconocer forma entonces van a hacer preguntas ¿qué queréis poner en español? en español lo ponéis en español y esto está en inglés así que es un poco igual miráis aquí que es suave tiene características un disco o es una estrella un artefacto o es algo extraño o tiene mal zoom yo creo que es algo así ¿no? es una estrella espiral o sea una galaxia espiral creo yo está vista desde arriba o sea la estás viendo así porque la puedes ver así o así ¿vale? si la ves así tiene forma de cigarro si la ves así si la ves de frente ves un círculo un círculo más o menos ¿vale? esta la tenemos así esto no lo ha visto mucha gente y a lo mejor no lo ha visto nadie ¿quién necesita agua por ahí? bebe agua igual no ha visto esta imagen nadie ni nadie la va a ver nunca más porque hay imágenes y son tan grandes y tan gigantes que van cogiendo detalles que entonces esto no lo ha visto nadie y luego esto es un viaje en el espacio y en el tiempo la luz que sale de las galaxias que están a 3 años luz que es muy poco tiempo vamos a poner 3.000 años luz esas son estrellas no son galaxias pero bueno hace 3.000 años que salieron de allí es decir que tú estás viendo lo que estaba pasando allí hace 3.000 años si explota si explota ahora tú no lo ha visto dentro de 3.000 años que es cuando tú vas a ver la luz que llega de allí que va a desaparecer y va a decir mira ha explotado ¿cuándo explotó? hace 3.000 años de hecho cuando me miráis a mí me estáis viendo con retraso siempre la luz tarda un poco en llegar entonces aquí el retraso es mínimo pero si te va muy lejos en el espacio el retraso es muy grande venga está mezclada o perturbada no está mezclada yo la veo normal no tiene dice tiene lente o arco anillo es irregular tiene una línea de polvo tiene otra encima no yo no veo nada es una típica galaxia espiral ¿vale? esta también esta está al ladito está de ladito si os fijáis el núcleo de una estrella de una galaxia es más es más denso porque se supone por lo menos en esta parece que hay un agujero negro gigantesco en el centro y todo gira alrededor de él ¿vale? entonces hay más estrellas más cerca de eso y conforme te vas afuera va viendo menos nosotros estamos en la puntita de una de las espirales del sistema solar ¿vale? y lo que vemos ¿habéis visto la vía delante o no? lo que vemos es nosotros estamos en esta punta y entonces esa hace así pues nosotros vemos esto nosotros estamos aquí y vemos esto pasa por encima de nosotros de noche aquí bueno si te va a la sierra se ve muy bien yo no veo una rara aquí pongo una tarea 6, 2, 3 y me la mandáis que veía algo raro me preguntáis ve por ejemplo aquí pues aquí hay estrella artefacto esto es una galaxia esto ya no sé lo que es pero esto parece algo parecido a esto no lo veía de aquí algo más no sé lo que es no 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 vale es que no sé tampoco no hay un bulge no no sé es un poquito así ¿no? pero es que aquí hay varias galaxias entonces no cramp no veo ninguno hace un montón de preguntas y no veo nada raro y te carga otra está en una espiral se ve de frente no tiene mucha no tiene mucha historia no 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 y no no